Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 Hora de escuchar una nueva voz El deporte adaptado está con vos Esto es pasión Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusive paralímpico argentino. Estamos en nuestra cuarta temporada, pero en nuestra nueva casa, aquí en Ecomedios 1220. Muy contentos y muy agradecidos de poder compartir esta experiencia de Paradeportes Radio, el único programa dedicado a todo el deporte para personas con discapacidad. Vamos a contarles bien de qué se trata, lo que es el deporte adaptado, lo que es el deporte inclusivo, lo que es el deporte paralímpico. Paradeportes es un proyecto que comenzó, un proyecto periodístico, que comenzó en octubre del 2014. Tenemos nuestro sitio web, paradeportes.com, nuestras redes sociales, que ya la vamos a ir diciendo, que tienen más de 100.000 seguidores entre el Facebook, el Twitter, el Instagram. Y desde hace cuatro temporadas estamos con Paradeportes Radio, primero en Cadena 1, luego en El Mundo, y ahora nos toca la oportunidad, esta hermosa oportunidad de estar aquí en Ecomedios 1220, para toda la Argentina y para todo el mundo, con esta multiplataforma impresionante que tiene Ecomedios y también Paradeportes. Vamos a tener, como siempre, aquí en Paradeportes, todos los miércoles de 21 a 22, invitados de lujo, deportistas, entrenadores, dirigentes, mucha información de nuestros deportistas, tanto los que compiten en la Argentina como en el mundo, que son muchos y muy buenos. Vamos a respondernos preguntas, ¿qué es el deporte adaptado? ¿Qué es el deporte paralímpico? ¿Cómo hay que llamar a una persona con discapacidad? Vamos a meternos de lleno en el mundo de la discapacidad, no solamente desde lo deportivo, sino también de cómo, incluso desde el periodismo, hacer referencia a las personas con discapacidad. Se dice personas con necesidades especiales, capacidades diferentes, discapacitados. Bien, todos estos temas que a veces son medios tabú, incluso los medios de comunicación, los vamos a tocar aquí en Paradeportes. Paradeportes, para dejar en claro, no es un programa lacrimógeno. No decimos pobre el cieguito, pobre el que está en silla de ruedas. No, no somos un programa lacrimógeno y hacemos referencia y hacemos foco en la persona, hacemos foco en el deportista y eso es lo que ustedes, todos los miércoles de 21 a 22, van a poder seguir acá escuchando y ojalá disfrutando en Paradeportes Radio. Tenemos nuestra fanpage con más de 90.000 seguidores, paradeportes.com. Pueden seguirnos también, por supuesto, como ustedes saben, a través del sitio web de comedios, de la fanpage, del canal de YouTube, de muchísimas plataformas. Agradecimientos a Manuel Marbaso, director de la radio, por darnos la oportunidad de estar aquí en su radio, muy felices. Alex Canas, que es el hombre, el músico, el cantante, el jugador de fútbol 5 para ciegos, que hizo nuestra apertura. Saludos amigos a Sergio Miyagi de la Fundación Cultural Argentino-Japonesa, a Fabián Morazut, a todo el equipo periodístico de Paradeportes, a Joaquín Finata, a Nicolás Carrizo, a Pablo Arageraldes, a Carlos Luano, que han sido la persona, nuestro hombre comercial, responsable comercial, y quien dijo, acá hay una buena oportunidad. Mi nombre, Maximileo Nobili, y hace 4 años estamos con este programa que se llama Paradeportes Radio, que está a punto de comenzar. Y va a comenzar también con un invitado, tenemos a un invitado de lujo, un representante del tenis de mesa adaptado, que nos ha acompañado en otras oportunidades aquí en Paradeportes, y quisimos tenerlo, porque aparte de ser un referente del deporte, también es un referente de la lucha por los derechos de las personas con discapacidad. Está muy involucrado, muy metido. Gabriel Coppola, 35 años, licenciado en Educación Física, campeón de la última Copa Tango, es la Copa más importante de la Argentina, tanto en individual como en equipos. Campeón Panamericano en el 2011, 2013, 2017, y representante paralímpico argentino en Londres 2012 y Río 2016. Además es docente de la Universidad Nacional de La Matanza, de la Universidad Nacional de Luján, y da cátedra de Educación Física Adaptada. Vamos a hablar también de ese tema. Y coordinador de rehabilitación y reinserción laboral social de la colonia Montes de Oca. Así que tenemos en el piso, y lo pueden ver también a través del streaming, que está a través de Ecomedios y de Paradeportes, ahí está con su gorrita, a Gabriel Coppola. Gabriel, agradecerte y saludarte por estar con nosotros en este primer programa de la cuarta temporada de Paradeportes Radio. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, felicitarlos, porque lo importante no es llegar, sino es sostenerse, y ustedes pueden dar testimonio sobre esto. Para mí es un placer poder acompañarlos en el primer programa, en esta nueva casa. Gracias, Gabriel. Bueno, con Gabriel vamos a hablar seguramente durante el año varias veces. Este es un año para aquellos que no saben, el deporte en general, el deporte convencional, el deporte paralímpico también, tiene mucha actividad. En agosto se van a disputar los Juegos Parapanamericanos de Lima. Primero están los Juegos Panamericanos, y dos semanas después los Parapanamericanos. Lo mismo el año que viene en Tokio, donde van a estar primero los Juegos Olímpicos y luego los Juegos Paralímpicos. Gabriel es un experimentado jugador. Y aquí también, para deportes, tratamos de ser lo más didácticos posible, porque no todo el mundo conoce de qué se trata el deporte adaptado. Por definición, y en este primer programa nos vamos a tomar el tiempo de poder hacer estas aclaraciones, porque entendemos que los que nos escuchan ninguno sabe de qué se trata. Ojalá que sí algunos, ojalá que sí muchos, pero entendemos que no lo saben. ¿Qué es el deporte adaptado? Entendemos cómo todo aquel deporte que modificándole una mínima regla mantiene su esencia. Todo aquel deporte convencional que se le modifica una mínima regla, pero que cuando uno ve tenis de mesa adaptado, no está viendo béisbol, o no está viendo básquet, sino que está viendo tenis de mesa adaptado. Primera pregunta para abrir el juego con Gabriel Coppola. ¿Cómo se juega el tenis de mesa adaptado? ¿Cuáles son las categorías? ¿Quiénes son las personas que pueden jugar? Comencemos. Mirá, primero hay como una cuestión filosófica, ¿no? Cuando hablamos de deporte adaptado, cuando se habla de integración, de inclusión, y todas estas palabras que suponen que dicen lo mismo, pero no lo son. Siempre la tendencia es poder hablar de deporte. Lo que pasa es que todavía tenemos que hacer la salvedad de hablar de deporte adaptado, porque vos te vas a encontrar con personas con discapacidad, deportistas con discapacidad, que practican el deporte. En relación a lo que es el tenis de mesa adaptado, creo que es de los pocos deportes que menos modificaciones han sufrido en cuestiones reglamentarias. De hecho, se juega en la misma mesa que el deporte convencional, para llamarlo de alguna manera. La diferencia reglamentaria es, en aquellos que estamos en silla de ruedas, es que el saque siempre tiene que venir en dirección de la línea de fondo, de esa línea horizontal que tenemos bien pegada nosotros cuando estamos frente a la mesa. La dirección del saque tiene que ir hacia ahí. Luego, después la pelota puede ir para cualquier lado. Los jugadores que están de pie y pueden jugarlo de esa forma, no tienen ninguna adaptación reglamentaria, con lo cual es para mí el deporte más inclusivo en números de... o considerando que una persona con discapacidad puede jugar dentro del circuito de personas sin discapacidad, con lo cual eso hace que sea muy natural esto de poder convivir dentro de ese deporte. Estamos hablando con Gabriel Coppola, representante argentino, el máximo referente del tenis de mesa adaptado a la República Argentina. Hacía referencia, y vamos a seguir mechando, ¿no? Hacía referencia a las personas con discapacidad. Es muy común, ¿sí? Que en los medios incluso, hablemos de personas con necesidades especiales, con capacidades diferentes, de discapacitados, ni hablar cuando dicen disca, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu capacidad especial? ¿Tenés alguna capacidad especial? No, la verdad que no desarrollé en estos casi 25 años que llevo sentado en la silla de ruedas, la cual simplemente modificó la manera en la cual me desplazo, el no poder desarrollar ninguna capacidad especial, diferente. No volás. No volar, no tener ningún superpoder. A ver, nosotros un poco nos burlamos de esta situación que en realidad tiene que ver con una visión social, una construcción que lleva años, que tiene que ver con un paradigma, el cual dejar de lado, no poder tomar el toro por las astas, considerar a la discapacidad como una enfermedad, hicieron que construcciones de esta mirada peyorativa sobre la persona que tiene el déficit, para llamarlo de alguna forma, se lo mire de esta manera, el pobrecito. La verdad que de pobrecito nadie tiene nada de pobrecito. Y acá hacemos un hincapié y lo resaltamos, es que la persona con discapacidad es un ser de derecho, por eso hablamos de personas con discapacidad. Un eufemismo es aquel que se utiliza para no poder llamar las cosas por su nombre. Y yo creo que para poder darle identidad a la persona y no hablar de necesidades, porque en realidad nadie tiene una necesidad, es un derecho, aquel de poder participar en la educación, en el laburo, en el deporte, hacen que nos paremos en una vereda diferente con aquel que no puede lograr esa mirada. ¿A qué me refiero con esto? Si vos vas a considerar que yo soy un pobrecito por tener una limitación del hecho de no poder caminar, no me vas a poder dar la oportunidad a través de las posibilidades que tengo, realizarme. Esto pasa en todos los aspectos, por eso para mí es muy importante, y nosotros, hablando de los deportistas que hacemos deporte adaptado, es muy importante marcar este concepto. A mí la verdad que no me causa gracia que alguien que piense que pobrecito, tiene una discapacidad, no me interesa que me digan paralítico, no, sí me interesa. ¿Sabés por qué me interesa? Porque en realidad marca un antes y un después en la posición donde nos vamos a empezar a mirar, o vamos a empezar a charlar. Por más que yo obtenga resultados deportivos, o cualquier deportista obtenga resultados deportivos, si no tomamos posición en esto, que es básico, la posición esta de decir, loco, soy persona, loco, soy deportista, lo hago de esta manera porque es de la manera en la cual la puedo hacer. No estamos llevando a cabo esta nueva mirada que tenemos que lograr sobre las personas con discapacidad. Por eso yo tengo una ferviente lucha y trato de hacer tomar conciencia cada uno de mis compañeros y colegas dentro del deporte adaptado, que a veces no le interesa que le digan paralítico, discapacitado, persona especial, porque esto es una vereda totalmente opuesta a lo que yo creo que es donde tenemos que llegar, que es que nos reconozcan como personas para poder empezar a charlar de todos nuestros derechos. Tenemos que tomar posición, loco, somos deportistas, somos personas, y sí me interesa si me decís paralítico, porque no lo soy. De hecho, soy un deportista y la parálisis se relaciona a algo que está detenido. Y la verdad que poco se ve dentro de una mesa, de una cancha de tenis, de un cubo de agua, a personas detenidas en ese momento. De hecho, están dejando todo y son grandes deportistas. Estamos hablando con Gabriel Coppola, deportista argentino, deportista paralímpico, de tenis de mesa adaptado. Hacíamos recién la definición, de alguna manera, del tenis de que es el deporte adaptado. Todo aquel deporte que modificando una mínima regla mantiene su esencia. Y también por definición de deportista paralímpico, de ponerlo a la misma altura como corresponde del deportista convencional. Es la otra palabra que se denomina convencional, porque no se dice deportista o deporte normal, porque el otro no es anormal. Mirá, cuando usan el término normal, nosotros, en las cátedras, cuando se habla de normalidad, es a lo que siempre tendió la medicina a llevarnos a un estado de normalidad. Y la normalidad viene de la estadística. A ver, estadísticamente es el 10% de la población que tiene discapacidad. Entonces, uno de cada 10 tiene una discapacidad. Nueve no la tienen. Tienden a ser normales. Tienden a ser la media de la estadística. Por eso se habla de normalidad, de esto de tratar de lograr que todas las funciones anden para llegar a esta normalidad. Pero la verdad que es muy relativo y solo en términos estadísticos tenemos que usar normalidad. Es muy relativo hablar de seres normales o no tengan discapacidad. Y hacemos referencia a esta definición de deportista paralímpico. Hablamos de un deportista que tiene una discapacidad y no de una persona con discapacidad que hace deporte. O sea, el deporte paralímpico es un deporte de élite, porque los deportistas paralímpicos se entrenan todos los días como cualquier otro deportista. Viven de esto, trabajan de esto. También es poner sobre la mesa el esfuerzo, como hace cualquier otro deportista, y entender que el deportista paralímpico, cuando un equipo compite en un juego paralímpico, en un juego para Panamericano, en un mundial, estamos hablando de deportistas. Absolutamente. Coincido. Y tiene que ver todos los días lo es el esfuerzo que hace cada uno para poder desarrollarse. A ver, a mí me cuesta mucho igual hacer una comparación entre por ahí deportistas que no tienen discapacidad con aquellos que sí la tienen. Más que nada porque a mí me gusta sumar o restar manzanas con manzana y naranjas con naranjas. ¿Cuál sería tu ideal? No, a mí me cuesta mucho por ahí pensar en compararme con tenismesistas chinos convencionales sin discapacidad. A mí me gusta que me comparen con mis pares y mis pares que por ahí son de otro país y que tienen otra mirada sobre las personas con discapacidad tienen mayor acceso a poder hacerlo de una manera mucho más profesional. El deportista argentino convive con un montón de palos en la rueda valga la redundancia del hecho de estar sentado digo el medio de transporte no te ayuda en algunos casos no te ayuda la beca en otros casos el entrenamiento te queda muy lejos y para todos es un esfuerzo y además tenés que estudiar y tenés que laburar en la mayoría de los casos de todos los chicos que conozco que además de considerarse grandes deportistas tienen que buscar ser lo más profesional posible dentro de su vida porque la vida del deportista también tiene un comienzo y tiene un fin y bueno va más allá de eso yo veo que la mayoría se está formando y que la mayoría también le busca la vuelta y tratan de hacer un mix entonces por ahí el deportista convencional tiene otro acceso por lo menos mi pensamiento a otro mercado que tiene que ver con el apoyo económico de las marcas el apoyo económico de privados que hacen que el tipo sí se pueda dedicar de lleno a nosotros creo que todavía eso es algo a desarrollar a tratar de poder vender lo que hacemos cada uno y demostrar lo importante y con la seriedad que lo hacemos y de esta manera que una empresa o un privado se siente identificado y bueno acompañar más allá del logro deportivo que es muy importante acompañar lo económico que también se hace muy importante para todos sobre todo el tiempo ahora que está bastante revolucionado esto de secretaría y bueno que uno no tenés mucha información no sabés cómo va a resultar y se hace un poco más difícil ¿por qué crees que las empresas privadas todavía no se metieron de lleno en el deporte adaptado? es cierto que algunas no se metieron de lleno ni siquiera en el deporte polideportivo en general algunas ni siquiera tienen la posibilidad de que puedas acceder a su local que es filosófico esto entonces ¿por qué? porque si tiene cinco escalones para entrar al local cómo se va a ver representado su producto en la remera de cualquiera de nosotros entonces me parece que es una cuestión filosófica primero el hecho de poder dejar de ver a la persona con discapacidad y volvemos a lo que hablábamos recién como un ser pobre que carece y que no es así sino verlo como un deportista cuando nosotros logremos esto creo que estamos en vías de cambiar esta mirada que tiene que ver primero con tres patas cuando hablamos de la verdadera inclusión la accesibilidad el profesionalismo y la mirada y la mirada social en nosotros los deportistas paralímpicos llevamos llevamos la bandera de poder cambiar la mirada de cómo nos ve la gente con nuestra situación o con lo que hacemos después lo profesional tiene que ver con el contexto que nos rodea médicos educadores que nos den la posibilidad de formarnos entrenadores en el caso del deporte paralímpico que puedan lograr y hacer verdaderamente un trabajo serio de acorde y bueno después la cuestión de accesibilidad que tiene que ver más con lo estructural para que pueda haber una verdadera convivencia creo que es la palabra clave estamos en paradeportes radio el programa del deporte adaptado inclusive paralímpico argentino ya 21 a 23 de la noche como aquellos que se están sumando ahora nos pueden seguir a través por supuesto de AM1220 a través también del sitio web de comedios e comedios.com del canal de youtube y por supuesto a través de la fanpage de paradeportes de paradeportes radio paradeportes.com estamos con Gabriel Coppola deportista paralímpico argentino un hombre referente también del deporte y también de la lucha por los derechos de las personas con discapacidad en este programa de paradeportes vamos a hablar permanentemente de lo que ocurre con los deportistas argentinos en el país y en el mundo y también por supuesto vamos a meter de lleno en lo que tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad las dificultades lo bueno lo malo todo lo que ocurre alrededor de la vida de las personas y de los deportistas en particular hablabas recién Gabriel de la mirada social ¿crees que en los últimos años hubo un cambio positivo negativo hacia las personas con discapacidad? si hubo un cambio absolutamente de esta mirada y tiene que ver con muchos espacios que se han abierto para que podamos participar de hecho para mi más allá de ideología política que podamos tener cada uno con este gobierno tenemos una vicepresidenta y un ministro hemos tenido un ministro de trabajo con usuarios de silla de rueda y más allá de la ideología que tengas el hecho de que la foto en tu país en tu gobierno haya alguien en silla de rueda eso empieza a repercutir y a mirar hasta donde puede llegar una persona con discapacidad más allá de lo que puedas pensar políticamente más allá de eso además considero que hay políticas públicas que trabajan día a día por más que por ahí no se cumplan pero en espacios en acceso creo que se ha trabajado bastante y ha cambiado muchísimo esos son pequeños cambios que hacen que la persona pueda participar y acceder a muchos lugares que no venía excediendo a la hora de poder participar y poder acceder se va a ser mucho más visible y se va a establecer un vínculo con el otro que va a hacer que se empiecen a limar estos espacios que eran propios solo de personas sin discapacidad con lo cual me parece que esto ha evolucionado pero vamos en vía de mucha mejora porque este es un puntapié simplemente esta mirada social vos sos licenciado de educación física se supone que la educación física salta corre juega al básquet y la huelca cuando vos arrancaste tu carrera como profesor de educación física ¿cuál fue esa mirada de los profesores de tus compañeros y cómo se fue desarrollando? bueno mirá la verdad que fue bastante interesante y me gusta mucho charlar sobre esto porque recuerdo la primera clase que tuve fue el lunes a las 8 de la mañana con el profesor Germán Romagnac que hoy trabaja en el ENAR es un referente el atletismo y la primera definición pedagógica sobre la educación física fue enseñar atrás del movimiento y yo creo que todos la anotaron y cuando la terminaron de anotar se dieron vuelta y miraron al de la silla de rueda enseñar atrás del movimiento o sea había algo que yo no tengo es movimiento en las piernas pero no es una limitación porque tengo el movimiento de los brazos y el hecho de la acción pedagógica de poder enseñar no pasa si podés caminar o no eso estoy totalmente convencido después cada uno elige el rumbo en la educación en lo que se va a dedicar pero fue bastante a partir de eso un puntapié para que sea un desafío para ellos como para mí aprender una técnica de natación la cual la había hecho hasta el momento de Max Sienté y después perdí la imagen en mi mente de cómo hacer la técnica del Kroll entonces era mucha colaboración de mis compañeros futuros profes de educación física que me puedan explicar cómo realizar la técnica y yo poder transcribirlo y tener la capacidad de poder enseñarlo y para el docente poder bajarme el contenido algunos fue muy duro por ahí el hecho de abrirme las puertas en su cátedra para darme el espacio de poder formarme no sé deportes duros como la gimnasia eso era como un bicho muy raro que estaba a un costado igual me las rebuscaba y después otros profes el profe de vole me acuerdo que me hizo rendir el golpe de manos bajas sin haber podido jugar al vole de parado entonces me parece que es un lindo desafío para todos la educación física es educación física no es educación física para altos para bajos para gordos para petizos para morocho para rubios para personas con discapacidad o sin discapacidad educación física es educación física y se ajusta a las necesidades de la persona es lo mismo que tengamos que hacer una odontología para personas con discapacidad no porque mi hijo tiene autismo y no se queda quieto bueno tenemos que ver esto es lo que te decía antes cómo hace el profesional para poder trabajar sobre el niño que tiene la problemática pero no hay que inventar una odontología para personas con discapacidad tiene que ser una y se tiene que ajustar a cada una de las personas y también das cátedra de educación física adaptada en las universidades de la matanza y nacional de luján bueno cómo es esa recepción crees que estas nuevas generaciones los chicos más de 20 y pico y demás están más abiertos están más vinculados con las personas con discapacidad que observas ahí si mirá yo la experiencia que tuve con con bueno los docentes hoy ya grandes que trabajan en y son colegas míos en otras universidades o en el campo aquellos que se formaban sobre discapacidad y creo que pasa también en el deporte paralímpico han llegado por tener el familiar con discapacidad el amigo del barrio que usaba la silla y vamos a darle una mano y bueno venía de este lado de el voluntarismo viste con el otro hoy está todo mucho más profesionalizado y la mirada que hay sobre las personas con discapacidad se ha visto modificada y aquellos futuros docentes por lo menos los que pasan por mi cátedra te puedo decir tienen una concepción de de la persona y estamos además vivenciando un momento muy rico en cuestiones de derechos y estos movimientos más allá que poco tengan que ver o mucho con las personas con discapacidad pero hablo de cuestiones de raza cuestiones de género todos los días estamos hablando de cuestiones de derechos sobre el otro y es un carro que va empujando y empuja también a aquellos que tenemos discapacidad aquellos futuros docentes o hoy los docentes de educación física creo que van a poder brindar una clase muy rica para aquel que tiene una discapacidad sobre todo ¿sabes por qué? porque siempre le pedimos a aquellos que van a estar en el campo trabajando que le den la oportunidad porque el habilidoso juega por habilidoso el gordito lleva porque tiene la pelota el maleta juega porque es amigo del habilidoso pero el que por ahí tiene baja visión o el que tiene una silla de rueda no puede jugar en el potrero y se pierde lo rico de la experiencia esa y por ahí se frustra y si se frustra se queda dentro de casa y no va a tener muchas ganas de salir entonces si o si en la clase de educación física tiene que estar ese espacio para la oportunidad para que se luzca como lo pueda hacer y bueno nosotros somos generadores de ese espacio más allá de que también hablamos específicamente qué pasa cuando un niño nace con síndrome de Down qué pasa cuando una persona tiene una lesión en la médula o cómo me comunico con una persona que no puede escuchar digo el problema te lo pasó la persona con discapacidad a vos en ese momento ya no es más mi problema esto que acarreo y que la vida me hace convivir con ella sino que el problema lo tenés vos macho tenés formarte como profesional para que yo pueda participar de eso y lo estamos de a poco logrando creo estamos hablando con Gabriel Coppola nuestro invitado en el primer programa de Paradeporta Radio aquí en Ecomedios vamos a ir a la primera tanda 21 y 31 y seguimos con Gabriel Coppola hasta las 10 de la noche Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar conéctate con nosotros línea directa 4 325 1220 ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar inclusivo y paralímpico argentino, aquí en nuestra primera emisión en Ecomedios, en nuestra cuarta temporada de Paradeportes. Muy contentos de estar aquí en esta nueva radio, en esta nueva multiplataforma. Vamos a estar todos los miércoles de 21 a 22 hablando de todo el deporte adaptado, inclusivo y paralímpico. Nos acompaña Gabriel Coppola, representante argentino de tenis de mesa, hombre de muchísima experiencia, compitió en dos Juegos Paralímpicos en Río 2016 y en Londres 2012, campeón de la última Copa Tango en individuales y en equipos, campeón Panamericano del 2011, 2013, 2017, licenciado en Educación Física, docente universitario. Así que un lujo poder contar con Gabriel, que ahora ya nos va a contar un poquitito también de qué se trata estas historietas que publica habitualmente en sus redes sociales. Ahora también está, ¿cómo es tu...? Gabriel Coppola. Gabriel Coppola en Instagram, lo pueden seguir también por ahí, en vivo. Saluda a toda la gente. Y le voy a dar el pie a Nicolás Carrizo, mi nombre Maxi Nobili, y a Nico Carrizo también para presentarlo, para saludarlo, porque arrancamos tan rápido que ni tiempo de saludarlo a Nico. Nico, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Acá estamos para contar un poco del panorama del deporte paralímpico, como siempre hacemos. Bien. Con lo próximo, que es mañana mismo, porque en el Senar va a haber actividad, como siempre hay, con una concentración de los murciélagos, la selección argentina de fútbol para ciegos, que van a estar teniendo en la primera concentración del año, un año que, como siempre contamos con los murciélagos, siempre tiene algo importante, ¿no? El año pasado fue el Mundial de Madrid, fueron sus campeones, el anterior, bueno, fue la Copa América que ganaron, y este año tiene nuevamente Copa América, pero antes van a tener en marzo, para repasar un poco de la agenda, el Grand Prix de Tokio, que ganaron el año pasado, del 14 al 19, una Copa Tango, donde serán locales, y la Copa América de junio. Por eso, obviamente, Martín de Monte armó una primera concentración para este fin de semana, bueno, un año muy cargado, que va a terminar con Lima, ¿no? Los Juegos Parapanamericanos, donde hay una clasificación muy complicada, porque, ¿qué pasó? Como Brasil fue local en Río 2016, se quitó una plaza para Sudamérica, entonces, ahora solo uno va a clasificar el ganador de Lima, así que las formas de ir a Tokio son más escuetas. Para Tokio, estamos hablando de la clasificación para Tokio 2020, para los Juegos Paralímpicos de Tokio. Así es. Si no hay un cambio de Ipsa, va a haber solo una plaza, y bueno. Ipsa es la FIFA del Fútbol 5 para ciegos. Bien, va a haber mucha información, como siempre, del Fútbol 5 para ciegos, de los Murcielos. Les mandamos un saludo a todo el equipo, que está concentrado en el Senar, a Lucas Rodríguez, a su técnico Martín de Monte, a Silvio Velo, bueno, a todos los muchachos que están ahí, así que, más de una oportunidad, van a estar aquí en el piso, van a hablar por teléfono con nosotros, así que iremos charlando con ellos. También tenemos atletismo, atletismo adaptado de FADEPAC, de la Federación Argentina de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral, que están haciendo una concentración en Lobería, en la provincia de Buenos Aires. Así es, 50 personas entre atletas y entrenadores, ahí en la ciudad de Lobería, donde Ariel González, que es el DTN, el director entrenador nacional de FADEPAC, atletismo, es local. Así que, entre ellos, obviamente, están los medallistas de Río, Yaina Martínez, dorada, Hernán Barreto, dos de bronce, y Hernán Urra, medalla plateada. Están ahí presentes en la primera gran concentración del año, un trabajo mínimo en Ushuaia en los primeros días de enero. Pero bueno, el panorama, en el sentido de selecciones, va a ir por este lado, ¿no? Todos los primeros entrenamientos, primeros trabajos físicos, para armar un año que competitivamente arranca en marzo, para la gran mayoría. Bien, en agosto, como decíamos al principio, van a estar los Juegos Parapanamericanos de Lima, una enorme competencia. En el 2015 se realizaron en Toronto, y muchos de estos deportes van a ser clasificatorios para los Juegos Paralímpicos de Tokio. También, durante este enero, hubo novedades del tenis, con Gustavo Fernández, que ganó nada menos que el Abierto de Australia, y se viene otro torneo importante aquí en Buenos Aires. Bueno, pasando ahora al rey mediático, Gustavo, salen todos lados lo que implica un triunfo. Pero también preparándose, porque en pocos días va a viajar a Holanda, a Rotterdam, donde defiende el título que ganó el año pasado. Es un torneo muy importante para él, porque está a 250 puntos de ser número uno del mundo. Otra vez, de volver a ser número uno. En este caso, tiene que defender los puntos, así que no tiene chances en febrero de pasar al japonés Cunheda, pero sí de mantener esos puntos del año pasado para poder seguir en carrera muy cerca del japonés Cunheda, que, bueno, el año pasado la rompió y terminó el año como número uno. Después, el momento donde Gustavo tiene la gran chance es en los primeros días de marzo, donde va a estar por una gira en Norteamérica, dos torneos a hilo que dan muchos puntos, donde el año pasado él no los ganó. Así que todo lo que él pueda superar de esas rondas que llegó el año pasado va a ser totalmente positivo. Y estamos hablando de que si para la gira europea él mantiene unos resultados como de fin de año para acá, podemos hablar de que pueda llegar a volver. Bien, y tenemos torneo aquí en la Argentina, el Miguel Zúñiga, que es el primer torneo de tenis adaptado del país, en la edición número 6-7, más o menos, se va a hacer en el Senar. Así es, del 21 al 24 de febrero, con Ezequiel Casco como protagonista. Ezequiel Casco perdió algo de ranking el año pasado, está a 35 en este momento, lo que lo posibilita a jugar este tipo de torneos future, por eso será local aquí en Buenos Aires. También tenemos a Nicole Ders, que es la número 3 del ranking de junior, y que estuvo participando del máster de menores justamente en enero, en Francia, en el mejor momento de su carrera, 3 del mundo junior, muy cerca del top 50 de adultos con 17 años. Bien, tenemos en el tenis adaptado a Gustavo Fernández como número 2 del mundo, también en el top 15 a Agustín Ledesma, Ezequiel Casco en el puesto 35, y en las mujeres Florencia Moreno, también, que está en el puesto número 15, y Nicole Ders, que muy jovencita, está avanzando, y como bien decía Nicolás, ya está entre el top 50. Así que una gran actividad de lo que es la Asociación Argentina de Tenis Adaptado, trabajando y avanzando, y ahora se va a hacer el Miguel Zúñiga, una competencia muy importante, que se va a disputar este año en las canchas del Senar. Cortitas algunas de juegos grandes. En primer lugar, faltan 199 días para Lima, ayer se cumplieron 200 para los Juegos Panamericanos. Vamos a estar, ¿no? Ahí. Vamos a estar. Vamos a estar. Esperemos. ¿Qué te falta para Lima? No, no, ahí en tenis de mesa hay plazas, y creo que son 10. La entrenadora va a decidir quiénes son los representantes, así que es una decisión del cuerpo técnico, me imagino. Bien. Bueno, decía, faltan 199 días para Lima, que era lo que se confirmó esta semana, se anunció a través de las redes sociales oficiales, estuvimos ahí replicando eso. Tokio, por su parte, anunció que el lema del camino de la antorcha para Lima, va a ser share your life, y enfocó, bueno, obviamente explicó que compartir tu luz implica muchos tipos de cosas, no tanto del lado del lagrimos, que no lo leí, me pareció bastante bien, así que después si quieren los comentamos, pero bueno, lanzó su lema para el reparto de la caminata, perdón, de la antorcha paraolímpica, y se confirmaron los deportes de París 2024, me estoy adelantando mucho, pero bueno. Porque son los mismos de Tokio 2020, vamos a hacer un paréntesis, le quiero hacer otra pregunta a Gabriel Coppola, mientras preparamos una llamada, y recién te preguntábamos, Gabriel, desde hace un par de semanas, en tus redes sociales, publicás unas historietas, unas viñetas, contanos un poquito de qué se trata, con qué dibujante la hacés, cuál es el motivo, qué repercusión tuvieron, tienen, y cómo continúa. Mirá, la verdad que es una experiencia que para mí es súper innovadora, y la verdad que me encanta hacerlo, y hoy charlábamos un poco, y estamos re motivados, porque con historietas by Eli, que es Eli una amiga, que no nos conocemos, que a partir de las redes, yo tengo la posibilidad de estar también en Radio Metro, en el programa de Nico Artuzzi y Sol Rosales, que sale a la noche, que se llama su atención, por favor, haciendo columnas de viajeros sobre ruedas, con personas con discapacidad que viajan, y está bueno, es algo que también me encanta hacerlo, porque me parece que ganar ese espacio en un lugar, en un medio tan importante, estuvo bueno. Eli es una fiel oyente del programa, con quien empezamos a charlar sobre esta problemática, y es dibujante, y hace unas historietas espectaculares, ella tiene su línea de agendas, y un montón de accesorios, pero va más allá de eso, digamos, de lo comercial, sino que, por un lado está eso, a lo que ella se dedica, y por el otro lado empezamos a pensar historietas, en donde se vean reflejadas diferentes situaciones, que le suceden a personas con discapacidad en el día a día, a través del dibujo, y a mí no me gusta decir mucho, ella dice más sobre el cachetazo, pero vale, vale el decir el cachetazo social, de mirá lo que estás haciendo, y por ahí, no sabés cómo ayudar a una persona con ceguera, bueno, preguntale cómo ayudarla, no creas que está bueno que haya venido una chica en silla de ruedas un cumpleaños, porque en realidad si está ahí es porque tenía ganas, y bueno, hoy haciendo colación por ahí a lo que contaba recién Nico sobre Gustavo, sacamos una historieta con nuestra joven en silla de ruedas, se llama Valeria, le pusimos Valeria, y bueno, Vale ganó un título ahí en el tenis, y fue un poco inspirado en el logro tan importante de Gustavo, que más allá del logro, es un deportista de la hostia, y es aquel que hace que en ESPN haya una horita de alguien sobre una silla de ruedas moviéndose, el resultado ahí para mí se convierte en anecdótico, por más que sea súper importante, pero digo, lograr ese espacio, a mí que, nada, soy un pedagogo y llevo la bandera esta de poder defender, nada, ganar esa horita, y que estemos todos prendidos ahí viendo cómo sale, fue un poco inspirado sobre eso, la verdad que nos encanta que puedan compartir las historietas, nosotros estamos muy agradecidos también a ustedes por el espacio que nos dan, y la verdad que nos divertimos, así que también invito a toda la audiencia ahora acá de Paradeportes, que a través de nuestras redes sobre la de Eli, sobre la de ustedes o la mía puedan contarnos historias que sientan que puedan ser reflejadas en una historieta, y Valeria y Diego que es el chico que es ciego, que también anda a la vuelta por ahí, si alguien se anima a contarnos una historia y nosotros la podemos convertir en historieta, vamos a estar súper felices, de hecho hay una mamá de un chico con discapacidad intelectual, que ya le escribió a Eli contándole situaciones que ella vive día a día, la extrañez de cómo lo ven a su hijo, y bueno, vamos a tratar de reflejarla. Para contar un poquito, una de las viñetas y demás, es una persona ciega que se choca contra, tal vez un tacho de basura, o con una maceta, o contra un cajón de manzanas, de una verdulería, porque le estorba el paso. Totalmente, nunca creo que estuvo en la concepción de cualquier verdulero, el pensar que por ahí puede pasar una persona ciega, con su bastón, y que haciendo el abanico, tenga que detectar dónde pone los cajones de la basura, o aquel que te deja la moto parada sobre la rampa, no sé cómo, no entiendo todavía cómo no le da la cabeza para pensar que si está, es porque alguien va a venir a usarla, y por qué vos arbitrariamente considerás que nadie va a pasar por ahí, y que tiene la importancia de tener que utilizarla, así que nosotros tratamos de reflejar un poco eso. Lo del tacho de basura, a Eli le rompió la cabeza, porque me dice, loco, es verdad, dejame pensar, a ver cómo vamos a hacer la del verdulero, decimos la del tacho de basura, y hay un montón de cosas más, que nosotros pensamos que cualquier escaloncito para cualquiera, para nosotros es el Himalaya. Y hablar del tipo que para, o mujer, hombre, mujer, la persona que estaciona al lado de la rampa, ¿no? El que estaciona al lado de la rampa realmente saca lo peor de mí, porque es tan acotada la posibilidad de empezar, no solo en la persona con discapacidad, sino en la mamá con el coche, en la convivencia social que tenemos que tener, que tiene que ser más amena. Loco, un cordón es un montón para un pibe que se viene rompiendo el lomo de la otra cuadra, reempujando la silla. Y lo peor es que se enoja, si se lo decís, ¿no? Sí, absolutamente. Si se lo marcas, todavía se ofende. Me parece que es cuestión de una política pública de tránsito, digamos, de poner fuertes, pues somos hijos también de rigor, ¿viste? El tema que es cierto es que tampoco los policías pueden estar en todas las esquinas. Totalmente. Pero bueno, cuando te lleguen unos cuantos pesos de multa, por ahí empecemos a generar conciencia. O algún rasponcito. Bueno, estamos en comunicación también con Ramiro Jiménez, vamos a presentarles, el director general de inclusión social y discapacidad del municipio de Pilar, un hombre que ha trabajado durante muchos años, tanto en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y ahora tiene este cargo en el municipio de Pilar, donde nosotros también, a través de la Fundación Paradeportes, porque Paradeportes tiene su fundación, donde también empezamos a trabajar como objetivos, la difusión del deporte para personas con discapacidad, y esto lo hacemos a través de Paradeportes.com, las redes, el programa de radio, y ojalá tengamos algún día un programa de televisión, así que también trabajando en eso. Con Ramiro, bueno, empezamos a generar una idea, y de poder crear mayor actividad deportiva, porque lo que le falta también al deporte paralímpico, el deporte adaptado, es mayores eventos deportivos, y de una mayor calidad. Y juntos, desarrollamos y pensamos en la Copa Fundación Paradeportes, Pilar e Inclusión, que va a comenzar el próximo 23 de febrero, en Pilar, en un estadio fantástico que tienen, allí en el municipio, y la idea era hablar con Ramiro, ya ir adelantando esto que va a ocurrir el 23 de febrero, y después, durante todos los meses, una actividad deportiva distinta, y que nos cuente cómo está trabajando el municipio de Pilar, porque tienen, les adelanto, un censo, tienen detectados todas las personas con discapacidad, en el municipio de Pilar, de los 200 barrios, nombre, apellido, dirección, y qué discapacidad tienen. Ramiro, ¿cómo estás? Aquí Maxi Nobili, y todo el equipo de Paradeportes Radio, junto con Gabriel Coppola, te saludamos. Hola Maxi, ¿cómo estás? La verdad que, no sé, un gusto enorme, y un placer, poder transmitir un poco lo que hacemos desde Pilar, la verdad que poder hablar con el medio más importante, más referente, de deporte adaptado en Argentina, para nosotros es un placer, y nos pone también, nos levanta la barra, para poder contarnos un poco, todo lo que estamos haciendo. Gracias, Ramiro, estamos hablando con Ramiro Jiménez, Director General de Inclusión Social y Discapacidad del Municipio de Pilar. ¿Qué están haciendo en Pilar, Ramiro? Contanos un poquito sobre ese censo que armaron tan importante. Maxi, mira, para nosotros es muy importante, y la realidad es que el equipo técnico que tenemos, es un equipo muy profesional, nosotros tenemos la capacidad de poder manejar todo lo que tiene que ver con la rehabilitación, todo lo que tiene que ver con los programas de inclusión social de Pilar, entonces por eso hemos trabajado sobre un plan virtual, de todo lo que tiene que ver con barrio por barrio, de todo lo que es Pilar, nosotros tenemos 200 barrios, y a partir de ahí empezamos a identificar qué persona tiene esta necesidad, qué persona con discapacidad tiene otra necesidad, y a partir de ahí articulamos con todos los beneficios que tiene el gobierno, y a partir de ahí, nosotros tenemos como eso del corazón, de no poder vivir un día en paz, sin saber qué personas que están pasando mal, qué personas que necesitan estar incluidos dentro de alguna situación, o que realmente nosotros como Estado quedarnos tranquilos durmiendo, sin haber dado el todo por el todo para ayudar a esas personas. Pensamos un poco que la inclusión es un favor, la inclusión no tiene que ver con esa mirada contemplativa, la inclusión es un derecho al que todos los argentinos nos parecemos vivir. Contanos un poquito sobre este nuevo estadio techado y adaptado para 4.000 personas que tiene el municipio de Pilar, donde se van a hacer este torneo, ¿no? Sí, mira, la realidad es la siguiente, que tuvo una mirada dentro del plan que tiene Pilar, un plan de poder transformarse, de poder tener un master plan de acá a 5 años, 10 años de ser el municipio del deporte adaptado, el municipio, ¿no es cierto?, de la inclusión social donde se ve en cada esquina de Pilar, donde también estuvo contemplado este microestadio, ¿no es cierto?, para tanta gente. Y la realidad es pesa, ¿no es cierto?, es un microestadio que está al 100% accesible, es algo nosotros entendimos que dentro de nuestra peliificación era más importante hablar de la accesibilidad que de la inclusión. A veces uno se llena el corazón hablando de la inclusión social, inclusión para personas con discapacidad, y al fin y al cabo uno tiene que tener todo un elemento de accesibilidad al 100% para que todos los planes puedan llegar a ser fructíferos, ¿no es cierto? Este microestadio que estamos hablando tiene que ver con donde ya hoy en día hemos transitado durante todo un año un montón de eventos, un montón de escuelas públicas, y te robo un minuto, Marcos, perdóname, que borrajea e interactividad, que tiene que ver con que en este último año de trabajo el equipo técnico de Pilar, que es un equipo de gente que trabaja a corazón abierto, hemos podido abrir un montón de escuelas que tienen que ver con, te voy a nombrar de uno, ¿no es cierto?, escuelas de básquet adaptado, donde hoy en día tenemos, ¿no es cierto?, camiseta y los chicos no tienen ninguna posibilidad, hoy en día tienen su club, o sea, tienen su remera, o sea, tienen un torneo con fechas oficiales, tenemos el sueño, ¿no es cierto?, de poder participar de tenis adaptado, o sea, tenemos tantos logros argentinos, ¿cierto?, con deportistas tan grosos como Gustavo Fernández, o sea, acá en Pilar tenemos un montón de gente que lo ve a él como un gran líder, después, a principios de marzo vamos a empezar con la escuela pública, para tenis, para ciegos, que realmente nos enseñan tanto, ¿no es cierto?, cada vez que vemos, ¿cierto?, a un ciego jugar al tenis, realmente es algo, ese es un logro tan tan importante, tenemos acá en Pilar la gracia de tener como una, como toda una situación, ¿cierto?, de naturaleza, que convivimos todo el tiempo entre el gran campo y laguna, entonces armamos y nos dimos el placer de tener una escuela de paracanotaje, que realmente es una escuela de paracanotaje que tiene que ver con lo recreativo, con lo divertido, donde en algún momento los chicos ya tienen en su corazón, ¿no es cierto?, empezar a competir fuertemente, ¿no es cierto?, pensar que hemos levantado la vara por tantas veces que vino la Fundación Pago Hortena de Argentina al microestadio, y hoy en día ya, a partir de casi 15, 20 de marzo, estar abriendo la escuela pública de Pago Hortena de Pilar, o sea, son muchas situaciones con las que vamos viviendo, ¿no es cierto?, a diario, hoy tuve el placer de vivir, ¿no es cierto?, la experiencia de una escuela que tiene que ver con la rehabilitación de las personas, de quimioterapia, es una escuela única que yo te digo que he dividido varias en la provincia de Buenos Aires, es una escuela de quimioterapia donde se trabaja sobre la rehabilitación de la persona desde un lugar, por ejemplo, tan íntegro, tan lindo, pensar que dentro de nuestra extensura también manejamos todo lo que tiene que ver con la rehabilitación de las personas, tenemos un centro que es una maravilla en Pilar, ¿no es cierto?, y en la provincia de Buenos Aires que se llama Pilares de Esperanza, este mismo centro de rehabilitación tiene que ver con que todas aquellas personas que han tenido alguna situación pueden pasar por este centro de rehabilitación, que es un centro, ¿no es cierto?, público, sin ningún costo, donde realmente se hacen rehabilitaciones, hemos rehabilitado a la arquera de la deportiva francesa, a rugbyers, que han tenido alguna complicación dentro de algún partido, y hoy en día ya son integrantes de Power Gear o de alguna actividad, ¿no es cierto?, de deporte adaptado. Entonces, en Pilares está pasando todo esto, ¿no es cierto?, que tiene que ver con, ¿no es cierto?, nuestro futuro y nuestro sueño de generar, de Pilar, ¿no es cierto?, sea el municipio del deporte adaptado. Bien, Ramiro, estamos hablando con Ramiro Jiménez, Director General de Inclusión Social y Discapacidad en el municipio de Pilar. En un minuto ya se nos termina el primer programa de Paradeportes Radio, ¿con qué nos vamos a encontrar el 23 de febrero en este cuadrangular de básquet adaptado con la Copa Fundación Paradeportes, Pilar e Inclusión? Perfecto, en un principio, con un gran equipo de Pilar, que tiene que ver con esa gente que entendió que la inclusión va a ser muy importante para poder crear una gran movida dentro de Pilar, que tiene que ver con ese equipo de inclusión social. Ese equipo de inclusión social que tiene que ver con gente que trabaja a destajo para que cada una de las personas pueda ocupar un lugar que merece. Y un poco lo que hablamos al principio, Maxi, que la inclusión no es un favor, es un derecho, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con el derecho es importantísimo. Entonces, a partir de eso, vamos a estar hablando sobre esta gran copa, es el primer gran paso que vamos a dar, creo que, como vos bien dijiste, vamos a tener un gran evento nacional en Pilar, recepcionando a cada una de las delegaciones, seleccionados, grupos de entrenamiento, porque tenemos un lugar especializado y 100% accesible para cada uno de los deportes adaptados. Vamos a encontrar con un gran cuadrangular donde estamos esperando a ciertas figuras del seleccionado nacional de básquet adaptado femenino. Va a estar Cilsa Buenos Aires, el campeón, va a estar Cedima y la selección femenina mayor, ¿no?, que ha competido en Río 2016 en el Mundial el año pasado y estará también en Lima 2019. Ramiro, te mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias por estar presente aquí en este primer programa de Paradeportes y, por supuesto, todas las semanas estaremos ahí en contacto permanente para organizar en conjunto este gran primer evento que va a ser la Copa Fundación Paradeportes, Pilar e Inclusión, el 23 de febrero allí en Pilar. No tenga duda que va a ser un gran evento y agradezco muchísimo, Máximo, a vos y a tu equipo de haber contactado con nosotros y con nuestro equipo. Sepan que Pilar tiene como esa mirada de ser el municipio del deporte adaptado. Hemos trabajado fuertemente con el equipo para que todos los deportes y todos los deportistas adaptados tengan un lugar dentro del mapa del deporte. Ramiro, muchas gracias. Por favor, abrazo grande. Ramiro Jiménez, Director de Inclusión Social y Discapacidad del municipio de Pilar, contándonos bien el trabajo que están desarrollando desde hace tiempo, este censo tan importante para poder detectar incluso futuros deportistas, ¿no? Para empezar a generar desde un equipo de fútbol 5 para ciegos, un equipo de básquet, de acuerdo a la discapacidad. Seguramente mucha gente que en algún momento hizo deporte y que ahora dejó de hacerlo. Así que, se va trabajando y bueno, estás invitado para el 23 de febrero para venir a Pilar. Estaría buenísimo. Mirá, el principal problema creo que tiene que ver con esto de la falta de oferta para aquel que tiene una discapacidad. El 10% de las personas con... Del 10%, perdón, de la población tiene al menos una discapacidad. Es mucha gente. No hay oferta, es mucha gente. Estamos hablando de mucha gente. 40 millones de argentinos tienen... Claro, más de 4 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad. O sea, son todos consumidores, son todos ciudadanos, con dinero para poder consumir. Y que no tienen la oferta. Entonces, cuando vos tenés el nombre de cada uno y cuando vos le podés llevar una propuesta de participación en donde la persona lo único que tiene que hacer es ir a hacerlo, es mucho más sencillo. Mirá, a mí me pasó una experiencia, tenemos con un amigo un box que estamos trabajando... Bueno, yo estoy haciendo el entrenamiento de la parte física en este lugar que es en Oro Tenis y con Dano surgió un día la propuesta de ofertar entrenamiento funcional para personas con discapacidad. Es un proyecto que tenemos y ahora pensando está bueno poder contárselos para aquellos que son del oeste y tengan ganas de venir a entrenar con nosotros. Estamos los martes y los jueves a la mañana y en cualquier gimnasio de entrenamiento funcional no está la propuesta de entrenamiento funcional para la persona con discapacidad. Tiene que ir uno a ver si le dan la posibilidad. El profe tiene que ver si tiene las ganas de desarrollar su voluntad y ver cómo adapta los ejercicios. Bueno, nosotros estamos en ese paso de tratar de poder brindarle clases de entrenamiento funcional, de crossfit o de moverse que es lo importante. Así que nada, quedan invitados también martes y jueves ahí en Oro Tenis. ¿Dónde queda la dirección? Está en Parque Leluar. La dirección es de la Chacarera y no sé cuánto pero Google te va a sacar. Y bueno, además estoy entrenando ahí la parte física que es clave para este año que va a ser sumamente duro. Bien, estamos entrando ya al final de Paradeportas Radio. Estás invitado próximamente porque quiero que hablemos un poco más de lo que es la colonia Montes de Oca cómo estás trabajando ahí. Así que en los próximos... Este año vamos a armar una especie de revolución porque queremos visibilizar muchísimo más todo lo que están haciendo aquellos usuarios que viven en la colonia Montes de Oca. El licenciado Gustavo García está haciendo un laburo excepcional porque es el director de rehabilitación y reinserción social que es licenciado en educación física y eso cambia el paradigma porque antes la dirección era de un servicio médico y bueno, estamos ahí tratando de hacer cambios. Está buenísimo. A Gabriel Coppola, gracias, Gabriel, por acompañarnos. Pará, les traje un regalo a la audiencia, en realidad, no sé si ustedes se la querían quedar, pero... Ah, no, ya está, ya no se abrocha el uniforme. Perdón el lenguaje, pero bueno, traje una remera que yo le guardo mucho cariño y ustedes hicieron de una placa, de una imagen de cómo se juega el tenis de mesa adaptado a algo muy lindo que es en el mundial de Corea, perdón, de China, en Beijing, que fue un mundialazo para mí, que dentro de los ocho mejores en mi deporte y en China y bueno, ustedes reproducen una placa de cómo se juega el tenis de mesa, tengo esta remera puesta, la traje para si se la quieren quedar ustedes o para la audiencia. Vamos a ver, después busquen. Vos decidís. Dale, no, no, armen algo ustedes, dale, está bueno. Es un regalo para ustedes y en este primer programa en Nueva Casa un placer. Muchas gracias. Y así vamos llegando al final de Paradeportes Radio aquí por Ecomedios, muy contentos en este primer programa, agradecerle a todo el equipo de Paradeportes, a Joaquín Finata, a Nicolás Carrizo, a Pablo Rojeraldes, a Carlos Luano ahí presente, firme ahí como siempre, a Gerardo, nuestro operador, así que muchísimas gracias por la atención, a Manuel Marbaso, el director de la radio también, esperemos que les haya gustado este primer programa, esta introducción al deporte adaptado inclusivo y paralímpico, todos los miércoles de 21 a 22 estaremos aquí en Ecomedios con Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado inclusivo y paralímpico argentino. Hora de escuchar una nueva voz el deporte adaptado el deporte adaptado está con vos esto es pasión esto es inclusión para deportes para deportes llegó escúchenlo yo soy paralímpico el deporte adaptado